Hola a todos soy yo de nuevo su amiga Adriana quiero desearlos un gran año a todos no. Será posible esto sin ustedes de verdad se los agradezco Gigi en fin espero que se la pase. Bien a 10. Hola amigos como están espero que bien primero vengo con buenas y malas noticias la buena. Subiré vídeos nuevos y nuevos proyectos en la mala deberé guardar mis cosas a Google Fotos. Debido a que para 2 de abril cerrarán Google Plus y la verdad será una triste despedida. Para una gran red social como Google pero bueno los tiempos cambian y nosotros igual así. Que digamos adiós a Google Plus y aparte quiero crear un concurso de audición con loquendo. Para mis personajes debo jurar usar y quiero que hagan voces de 2 personajes de Ila. Vanegas y Bimikamun recuerden con loquendo bueno es todo así que denle like y nos vemos. Adiós.